Desde la vereda del Frente Patricia observa tranquilamente como poco a poco todo vuelve a la normalidad. Y es que las constantes crecidas del cauce del río Cautín pusieron hace algunas semanas su vida y la de su familia en riesgo. El cauce subió mucho, mucho y se nos llevó una buena cantidad de terreno. Teníamos dos casitas, tuvimos que desarmar una. Para evitar que nuevos deslizamientos y otros problemas se generen en torno al río Cautín, hoy se realizan diversos trabajos como el de enrocado y limpieza para así mejorar este espacio y entregar mayor seguridad a quienes viven a solos metros de este lugar. Devolverle la real importancia que el río debe tener para la comuna de Temuco. Estamos nosotros como Dirección de Obras Hidráulicas, como Ministerio de Obras Públicas, muy muy contentos por la excelente recepción que ha tenido la ciudadanía frente a esta obra que hoy estamos ejecutando. La inversión alcanza los 153 millones de pesos y se espera que las obras finalicen durante este mes. Eso sí, luego vendrían nuevos proyectos. Vamos a empezar a trabajar en el mediano, en el corto plazo, un diseño para aquí construir a futuro un parque urbano, una costanera de calidad. Como existen distintas comunas de la región, como existen Puerto Saber, como existen Villarrica, ¿por qué no aquí en la costanera? Tenemos que ir pensando que el río es algo importante para la ciudad, es parte importante y no le podemos seguir dando la espalda. En el fondo más seguridad y más adelante puede haber otra cosa mejor y que se vea el río Cautín, que sea el río Cautín como era antes, limpio y que den ganas de estar ahí tomándose un matecito. De esta manera se busca cambiar por completo el rostro de esta zona, una que durante años ha pasado casi inadvertida pese a bordear dos grandes ciudades.